¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga, mojón! ¡Mojón apestoso! A ver, ¿qué les parece si nos vemos antes de ir a dormir? El resumen de la película que vio Capri Molly. ¿Cómo se llama? La orden del invierno. ¿Cómo se llamaba? ¡Descansa, Samu! ¡Duerme rico! ¡Ay, no me sale! Esta historia comienza en octubre de 1972, en Montevideo, Uruguay. Donde conocemos a los integrantes de un equipo de rugby llamado Old Christians Club, en medio de un partido. En un momento, Roberto Pérez se romperce con el balón, y mientras procede a correr hacia el punto, sus compañeros le ordenan pasar el balón para no perderlo, pero sus deseos de ser el héroe terminan provocando que el equipo rival lo derribe. Una vez en los camerinos, sus compañeros proceden a recriminarle por sus decisiones cerradas, arrojándole ropa sucia, hasta que al lugar llega el... ¿Por qué no puedo ser hombre y estar en los vestidores de los hombres y verle los pitos? ¡Y verle los pitos! ...el capitán Marcelo Pérez del Castillo, quien detiene el bullicio y les recuerda a sus compañeros que deben abonar el dinero para que su equipo viaje a un partido en Santiago de Chile. Como se trata de un vuelo costoso, vemos que intentan llenar los asientos invitando a sus amigos y conocidos. Por ello, más tarde, Gastón Costemalle asiste a la misa de la iglesia donde, en medio del sermón, le hace llegar una nota a un joven llamado Numa Turkati, quien, si bien no... ¡Ay, Numa, Norman Turkati, estás bien rico! ...pertenece al equipo, desea que los acompañe en el viaje. Al salir de la iglesia, Numa se reúne con sus amigos para explicarles que el rugby no le interesa y que en la fecha del partido estará ocupado trabajando. Sin embargo, el equipo le hace notar que la crisis social retrasará todos los trabajos burocráticos, y además, le ofrecen una lista con el teléfono de todas las chicas que conocen. Aún así, Numa no acepta la oferta. Entonces, su amigo Alfredo Delgado, conocido como Pancho, le menciona que le gustaría que ese fuera su viaje de despedida, pues pronto Numa se graduará y con el trabajo no tendrá tiempo para sus amigos. Esa noche, al llegar a casa, Numa deja de lado el estudio para indagar sobre Chile, y luego de conversar con su perro, acepta el viaje. Así llega el día y vemos que Numa y el resto arriban al aeropuerto junto al resto de invitados, y antes de partir, deciden inmortalizar el momento con una última foto grupal tomada por Susana. Hecho esto, el avión despega y el ambiente se llena de risas y alegría, incluso cuando se adentran en la cordillera de los Andes, donde se burlan de las turbulencias del avión en el aire sin darle importancia. Ante esto, el sargento Carlos Roque les cuenta a todos que los vientos cálidos del campo argentino chocan con los fríos de la montaña, creando un efecto de succión, y por eso, los vuelos viajan hacia el sur hasta un área lo suficientemente baja para poder cruzar la cordillera sin ser arrastrados. Las turbulencias continúan, y como pronto estarán aterrizando, se les ordena abrocharse el cinturón. Carlos Paez no pierde la oportunidad y juega a ser el capitán, tomando el altavoz, hasta que Roque lo interrumpe y toma el área trasera del avión para revisar el mapa de la cordillera. Por un momento, el avión sufre una breve caída de altitud, y aunque enseguida se restablece, esto alerta a todos los pasajeros, pues Roque recibe el primer golpe contra el techo. Las turbulencias continúan escalando, y mientras los pasajeros gritan de miedo, el piloto le pide al copiloto más potencia, pues al cruzar la nube que nublaba su vista, observan que ante ellos se erige el cuerpo de una montaña. Aunque intentan elevarse, la cola del avión impacta contra la roca, provocando que las personas de atrás vuelen por los aires, incluyendo a Gastón. El resto del avión logra impactar lo suficientemente suave para no ser destruido contra la nieve, comenzando a deslizarse hacia abajo. Mucha de su infraestructura se desarma, y cuando por fin la barrera de nieve impide su marcha, vemos que la fuerza de la inercia empuja a todos hacia adelante, unos contra otros, haciendo que muchos se fracturen los pies por el arrastre, y que los de adelante mueran por el peso del resto sobre ellos. Cuando Numa por fin despierta y se libera del cinturón, cae sobre el resto y recupera la audición para escuchar los lamentos de dolor y desesperación. Logra liberar a Roberto y también a Marcelo y Eduardo, quienes tienen suerte, pues salen ilesos. En cambio, otros mueren en el instante o se están desangrando en ese momento. Aquí, Roberto se pone al frente, pues es un estudiante de medicina, y al ver que uno de ellos se dislocó la pierna, la regresa a su lugar de un tirón aprovechando su conmoción. Así comienza el día 1 del infierno helado, el 13 de octubre de 1972. Cuando descubren que el piloto está vivo, Marcelo guía a los suyos hasta su cabina, donde lo encuentran en pleno proceso de congelamiento y con el cuerpo tan dañado que, al intentar hablar, termina vomitando sangre. Marcelo intenta hablar por la radio, pero esta dejó de funcionar, y cuando todos se marchan, Numa se acerca al piloto, pues con sus últimas fuerzas, este le susurra que Dios los acompañe. Llega la noche, donde la temperatura cae a 30 grados, y para evitar que el frío los... ¡A la verga, 30 grados! Mate, cubren la entrada con maletas, aunque esto apenas funciona, pues dentro, el frío los abraza sin piedad. Los pasajeros se apilan entre vivos y muertos como pueden para compartir su calor, ya que el frío rompe el cristal de las botellas, y no deja que el líquido se derrame. Los heridos, pero aún vivos, gritan mientras pierden la cordura, y Marcelo les pide a todos que nadie se duerma para no congelarse. Algunos piden ayuda sin ser escuchados, pues al amanecer solo son cadáveres. Cuando el sol brilla por primera vez ese día y recuperan el suficiente calor para moverse, Numa y el resto salen para comprobar su situación, y así contemplan que están varados en medio de la montaña, sin nada alrededor más que nieve y rocas. Aquí, al mencionar las pérdidas, Roberto advierte que Fernando y su hermana Susana están heridos, y carecen de lugar para atenderlos. Dicen que la culpa fue de los pilotos porque los pendejos pensaban que ya iban a llegar y por eso descendieron y se terminaron estrellando, pendejos. O al que al resto. Entonces, Marcelo ordena hacer espacio, sacando los asientos y los escombros del avión. Así llevan a los más necesitados al lado del avión, donde el sol impacta directamente, y abren las maletas una por una recolectando las provisiones. Luego acomodan a los muertos afuera, esperando que pronto llegue el rescate. Cuando el hambre llega, Marcelo raciona la comida, dándole una galleta y una aceituna a cada uno. En ese momento, escuchan a lo lejos un motor, así que gritan con todas sus fuerzas. Pero de nada sirve. Cuando la noche se aproxima, mientras vuelven a cubrir la entrada con las maletas, afuera Marcelo le asegura a Adolfo que los rescatistas pronto vendrán. Y aunque éste sabe que las probabilidades son mínimas, prefiere no llevarle la contraria al capitán. En el amanecer del tercer día, Nando por fin despierta, y aunque debido a los golpes apenas puede moverse, decide arrastrarse para ver a su hermana, quien todavía no despierta, pero aún vive. En ese momento, se entera de que su madre murió, recordando que fue él quien las invitó al viaje. El día continúa con los supervivientes fabricando una especie de filtrador de agua, y dibujando una X con las maletas como señal de vida. Parece funcionar, pues pronto un avión pasa cerca, y utilizando los espejos al ver que éste mueve las alas, Roque les informa que el avión los vio. Todos celebran menos Fito. Oye, eso es muy inteligente, lo de... Vi que era ilegal, yo no sabía, chicos, pero ya ven que luego en las calles venden como unos láser, unos láser así como verdes, que son bien castrosos, y te iluminan en los ojos, y dices, ¡ay, mis ojos! Yo no sabía que es ilegal apuntarle a un avión con esos láseres, porque si les llega a los... a los... a los... ¿Cómo se llama? Los pilotos, y les puedes provocar un accidente para que no lo hagan. Entonces, qué inteligente de parte de ellos que están haciendo eso, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido. Hola, Danielcito, ¿cómo estás? Daniel 777, y nadie llega por ellos. Mientras esperan, comienzan a recordar e imaginar los platillos que solían comer en casa. Tras fabricar camas improvisadas para los heridos, vuelven a escuchar motores cercanos, pero nada a la vista, y comprenden que la búsqueda continúa, por lo que el avión no los vio. Para mantener el orden, Marcelo le ordena a los mayores no decirle nada a los demás, y se aleja a pensar, asegurando que pronto llegará el rescate. Sin este cerca, Roberto explica que el ser humano puede estar tres minutos sin respirar, tres días sin agua, y tres semanas sin comer, por lo que ese será el tiempo de vida que les queda. Numa interviene para recordar que Rocky había mencionado sobre las baterías que iban en la cola del avión, y por eso propone escalar la montaña para buscarlas, y así reparar la radio. Sin opciones, el grupo acepta, y así, luego de fabricar unos lentes de sol caseros, y cuerdas hechas de cables, comienzan a ascender por la nieve. Cuando se detienen a descansar, observan que, aunque están lo suficientemente alto, desde ahí su avión no se visualiza en medio de tanto blanco. Además, justo ahí a lo lejos, la nieve se desprende en una avalancha, así que Fito ordena regresar por las dudas. Cuando llega el día 6, y se quedan sin comida, Numa decide avanzar por su cuenta hasta las rocas en búsqueda de algo comestible, sin tener éxito. Por su lado, Fito le menciona a uno de ellos que la noche anterior, Nando comenzó a volverse loco. Hola, Cheli, bienvenida. Chicos, ¿ustedes se comerían a la gente para sobrevivir? Yo sí. Aparte, ya están muertos. ¿Cuándo culean? Ay, yo creo que con ese frío no te dan ganas de culear. Algunos se niegan a aceptarlo, pero entonces Roberto les explica que cuando el cuerpo no come, utiliza sus propios músculos como energía, secándose como una planta hasta que ya no puede pensar y como muestra. Todos ahí saben que su orina ahora es negra. Carlitos cree que Dios los castigará, y entre ellos, Numa teme quedar preso por cometer... Ay, déjate de mamadas, cómete el cadáver. Canibalismo, pues no tienen el derecho de utilizar el cuerpo de alguien sin su consentimiento. Pero Roberto deja claro que él tiene todo el derecho de hacer lo que sea para sobrevivir. La discusión termina sin llegar a un acuerdo, y aquellos que se rehusan se alimentan con la lana que encuentran y los cigarros mientras los problemas renales continúan. Un día, Nando observa que Susana dejó de respirar y mientras atienden su cuerpo sin vida, vemos que Gustavo, también conocido como Coco, decide escribirles una carta a sus padres contándoles sobre su situación, la muerte y el entierro de Susana, y pidiéndole a Dios que le deje verlo por lo menos una vez más. Esa noche, una tormenta rodea las montañas y no pueden dormir por las súplicas de uno de ellos que le ruega a su madre no morir en ese lugar. El noveno día, Fito les informa a todos que si muere, les otorga el permiso de alimentarse de su cuerpo. Siguiendolo, Roberto y otros hacen lo mismo. Entonces, Fito y sus primos deciden salir para desenterrar a los muertos y desgarrar sus carnes para alimentarse. Como rebaño, al ver que uno hace lo impensable, el resto decide dejar atrás su moral para unírseles. Incluso Pancho abandona a Numa para saciar su... ¿Cuál moral? Ya están bien tiesos. Son pendejos. Aunque esa noche los caníbales sienten que los que se negaron los miran diferentes. Sinceramente, esa película es un poco no sé cómo que grotesca y macabra. No tuvo mucho respeto hacia los familiares de los fallecidos. Eso es lo que estaba pensando cuando inició la película. O sea, dije, tendrán el permiso de los familiares porque estos temas son muy delicados. Y representar todo lo que tuvieron que vivir ha de ser muy fuerte para tanto como para ellos como para los que lo vivieron y sus familiares. Muchas gracias, Danielcito Chiquito Precioso Bebé por esta suscripción. Un besito. ... aseguran que no los juzgan. Al día siguiente, Fito y su primo Eduardo se encargan del trabajo sucio de desvestir a los muertos y cortar sus porciones de carne a escondidas para contener la locura de quien come, pues el resto solo encuentra trozos de carne sobre la nieve sin ver el origen directo y así lo ingieren sin arrepentimiento. En medio de esto, mientras uno de ellos encuentra una radio y aquellos que no comen buscan una señal en el cielo, vemos que logran activar la radio con una antena casera. Por su lado, Pancho se acerca a Numa para ofrecerle carne humana escondida en la nieve y así evitarse el disgusto, pero Numa lo rechaza alegando que no es correcto. Son interrumpidos cuando escuchan un llanto afuera y así descubren por la radio que las autoridades acaban de finalizar su búsqueda, dándolos por muertos. Reina el descontrol, dejando a la mayoría en un llanto desconsolado. Otros buscan escapar por su cuenta corriendo hacia el horizonte y deben ser detenidos por los que todavía son cautos. Al ver esto, Marcelo acepta su error por haberles pedido mantener el temple hasta el rescate y por eso ahora le pide a los negacionistas que coman para sobrevivir. Sin embargo, entre todos, Numa sigue sin aceptarlo y más tarde encabeza una misión secreta en búsqueda de la cola de avión junto a Daniel y Gustavo, el otro estudiante de medicina. En el camino entre los escombros se encuentran el cuerpo de Gastón y los otros que murieron con el primer impacto, como Daniel, el primo de Fito, quien murió en su asiento. A pesar de no encontrar nada, continúan avanzando y la noche los atrapa, obligándolos a aferrarse unos a otros para no desperdiciar su calor interno. Al amanecer, emergen entre el hielo casi congelados y una vez que el sol los calienta lo suficiente, utilizan parte del avión para regresar deslizándose. Aquí Nando interroga a Numa y este le cuenta que solo pudieron ver nieve, pero no llegaron al otro lado de la montaña. Nando le explica que Chile se encuentra hacia ese lado y para llegar, debe comer. Esta vez, Numa cede ante el hambre ante la insistencia de su amigo Pancho. Y ojalá que se muera por pendejo el y sus valores. Los días continúan y aunque Numa sabe que tiene pocas opciones al ver cómo Nando se entrena para poder cruzar la cordillera, Numa mantiene las esperanzas. Llega el día 17 y como ahora todos comen, el ambiente es agradable y lleno de energía donde improvisan rimas como auténticos payadores de su tierra. Incluso Numa se suma con versos fallidos que despiertan los aplausos de todos. Pero acto seguido, el estruendo desata una avalancha que cae sobre el avión llenando de nieve el lugar, pues el muro de maletas es vencido. Los que sobreviven logran salir por encima de la nieve y cuando uno de ellos sale a la superficie, comprende que fueron enterrados por completo. Regresa al avión para comenzar a desenterrar a los de abajo que se están asfixiando. Al salir, el frío hace que algunos orinen en sus manos para disminuir el dolor. Sin embargo, otros mueren y entre ellos, Coco, cuando parece que no puede empeorar, justo ahí llega otra avalancha que los vuelve a enterrar. Muchos mueren, pero los sobrevivientes que están atrapados logran comunicarse entre sí y así descubren que Marcelo también murió. Aquí, sumergido en las sombras, es cuando Numa se da cuenta de que ese día, el 30 de octubre, es su cumpleaños y cumple 25 años y se le hace muy difícil no pensar en su hogar. El tiempo pasa y nadie se atreve a hacer movimientos bruscos hasta que observan que en el lugar entra un rayo de luz, lo que significa que no deben estar muy profundos. Proceden a mover los cuerpos de los nuevos muertos, entre los cuales se encuentran Roque y Coco. Llega el día 18, siendo el segundo día sepultados, cuando el hambre se hace presente. Hasta ahora, gracias a los estra... Nadie tenía que ver más que pedazos de carne antes de comer, pero ahora tienen el alimento frente a ellos, todavía con su humanidad en la piel, por lo que nadie se atreve a comer hasta que Roberto deja de lado los tabúes y a pesar de tener la mirada inquisidora del resto sobre él, procede a cortar la primera porción para sí mismo y luego la ofrece a los demás, preguntándoles si realmente se dejarán morir después de todo lo que pasó, solo por su moral. Estas palabras convencen a todos, menos a Numa, quien decide comenzar a quitar la nieve y romper el cristal del techo buscando la salida, lo que le deja heridas en el pie y aunque parece inútil por el espesor del hielo, Numa no se rinde y el cuarto día sepultados logra abrir un hueco a la superficie por el que todos los vivos se arrastran hasta llegar a la luz. La felicidad es tal que se toman el tiempo de jugar con la nieve y luego trabajan arduamente para quitarla de la superficie del avión. Luego de ver la herida de su pie, una vez adentro, Arturo Nogueira postrado en la cama le pide que guarde fuerzas para sí mismo y le deja en claro que tiene más fe que nunca de que sobrevivirán, aunque esa fe no sea en Dios, pues lo que están viviendo ahí está fuera de sus leyes. Su fe se basa en el Dios que representa a Roberto cuando cura sus heridas, la fe de Nando cuando recorre los kilómetros sin quejarse, en la mano de Daniel y Fito cuando cortan la carne y la reparten sin decirles a qué cuerpo le perteneció para que puedan dormir tranquilos. Un día, Nando propone aprovechar que la tormenta pasó para salir en búsqueda de ayuda al otro lado de la cordillera, pero Roberto y los demás se niegan a arriesgarse ya que el deshielo 15 de noviembre en dos semanas, donde las tormentas son escasas. Llega el día 34 y comienza el deshielo. Después de revisar la condición de Arturo, Gustavo se acerca a Roberto para decirle que le quedan tres días como máximo y que su trabajo como médicos ya no es necesario en ese lugar. Como Roberto tiene las mejores piernas, le pide que sea él quien recorra la montaña con Nando. Al caer la noche, Arturo empeora, pues sus pulmones están repletos de sangre y aunque Gustavo intenta ayudar, pronto este deja de respirar y muere. En el día 36 deciden arriesgarse y un equipo de cuatro miembros entre los que están rock. Su puta madre, chicos. Si a mí cuando me operé se me hizo una semana de recuperación eterna en mi cama bien a gusto con comidita rica viendo series, se me hizo eterna. Ahora imagínense en el pinche frío del orto comiéndote a tus amigos, sufriendo con avalanchas. Ay, no, no, qué pesadilla. Y todo un puto mes, todo un mes y no sabemos cuánto más. Según yo escuché, fueron como dos meses, vete a la perda. Nando y Numa avanzan por la montaña hacia el lado de Argentina esperando soportar las noches al aire libre. En un momento, debido a sus heridas, Numa pierde sus fuerzas y cae frente a sus compañeros. Cuando Roberto observa su pie, descubre que está infectado, así que ordena regresar, pues no pueden cargar a Numa. Sin embargo, este no desea retrasarlos, así que dice que regresará solo. De esta forma comienza su viaje con pasos lentos hasta que logra llegar al avión, donde pierde el conocimiento por el cansancio y despierta justo para ser testigo de la muerte de Rafael. Esa tarde, Numa se lamenta porque ahora es alguien inútil por su pierna infectada y se pregunta qué sentido tiene la muerte de los demás. Uno de ellos le cuenta cómo tuvo suerte de estar encima de una de las víctimas llamada Liliana, enterrada en la nieve y se pregunta qué sentido tuvo que él viviera y ella no y que cuando por fin llegó a su cuerpo muerto, la abrazó con todas sus fuerzas porque sintió un amor que no había sentido en toda su vida, pues se dio cuenta de que su misión era darle sentido al sacrificio de Liliana para que él siga viviendo y regrese con su familia. Al día siguiente, Numa es despertado por el recién llegado Nando, quien procede a contarle que después de caminar varias horas, encontraron la cola del avión repleta de maletas y entre estas botellas de ron, cigarrillos y dulces. Además, encontraron la batería del avión, pero al ser tan grande comprenden que deben llevar la radio del avión hasta la cola, pues Roy... Aparte, qué bueno que fueron a la cola porque como hay más maletas, hay más ropa, más ropa igual a más calientito. Roberto está seguro de que, así como Roy arregló la radio portátil, puede arreglar el radio del avión. Así vemos que un nuevo grupo conformado por Nando, Roberto, Roy y Antonio vuelven a marchar hacia la cola. Una vez ahí, aunque Roy no tiene muchas esperanzas, pronto logra hacer funcionar las luces del lugar y al día siguiente logra conectar la radio. Roberto intenta enviar una señal de vida, pero la baja frecuencia le impide hacerlo. Mientras tanto, con el correr de los días, el hambre continúa actuando, pues los cuerpos comestibles se acaban y ahora se ven obligados a roer los huesos. Al ver esto y comprender que ahora no es de ayuda, Numa se niega a comer la porción que podría ser para los más fuertes, aunque Pancho se lo pida. Numa le explica que le gustaría regresar para hacer lo que nunca pudo y aunque ya no le queda agua en su cuerpo para llorar, le gustaría hacerlo. Por su lado, en la cola del avión, los exploradores encuentran tela impermeable, pero vemos que los problemas con el radio continúan y ahora parecen no tener solución, así que dejan una nota como señal de vida e inician su viaje de regreso. Oigan chicos, si te comes la nieve es como tomar agua? Duda, es que yo no sé de qué está hecha la nieve, pero ¿cómo tomaban agua? Porque según yo, tu cuerpo aguantas más sin comer que sin tomar agua. O sea, el agua es vital. Sí, entonces no les hacía falta agua. Es que muchas dicen que sí, otras dicen que no. No, dicen que no. Entonces, ¿cómo le hacían para tomar agua? Es pura agua. No. Muchas dicen, no, y otras que sí, te quema. Sí, pero no. Y ellos, ¿cómo tomaban agua? Si comen nieve, les da diarrea explosiva. La derretían. Ah, pues en ese caso sí la tomarían, ¿no? Y tiene que descongelar. Ah, vale, vale. Ah, pues sí, entonces no les hacía falta. En el avión, les cuentan a los demás sobre el fracaso del radio, pero les muestran que con la tela aislante pueden hacer un saco de dormir para futuras exploraciones. Al día siguiente, se reúnen alrededor de la radio portátil, donde escuchan que la Fuerza Aérea ha decidido retomar la búsqueda para encontrar los restos del avión en la cordillera de los Andes. Esto provoca una discusión, pues Nando comprende que la Fuerza Aérea busca cadáveres y si antes no los encontraron, ahora menos. Por su lado, Roberto propone quedarse ahí para esperar la ayuda, pues cree que regresar a la montaña es un suicidio. Pasado esto, el aburrimiento hace que, al ver un águila sobre ellos, el grupo comience a imitar el canto de las aves para demostrar su repertorio de habilidades. Mientras tanto, Tintín se empeña en aprovechar la cámara para tomar fotografías del momento, y mientras lo hace, Numa presiente que él no podrá ver esas fotos en el futuro, pero le reconforta saber que llegarán a sus familias y a desconocidos que, al verlas, se pregunten quiénes fueron ellos y qué hacían en la montaña. Más tarde, Numa habla a solas con Nando para dejarle claro que, si muere, tiene su permiso para comérselo. Pues tarde, conocidos que, al verlas, se pregunten quiénes fueron ellos y qué hacían en la montaña. Más tarde, Numa habla a... No hay mujeres. Hola, Saiko. ...con Nando para dejarle claro que, si muere, tiene su permiso para comérselo. Pues aunque sabe que morirá, él está tranquilo y preparado para lo que viene, pues está feliz al saber que el resto sobrevivirá. Esa noche, Roberto y Gustavo tratan el cuerpo moribundo de Numa, quien les agradece acariciando su rostro. Y al amanecer, vemos que Numa Turcati es encontrado muerto a la edad de 25 años, el 11 de diciembre de 1972. De entre sus dedos, Gustavo extrae una nota que pasa a manos de todos, pues allí está el consentimiento para que vivan de su carne, con las palabras de que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Al ver esto, Roberto cambia de opinión y toma el valor suficiente para ordenar que saldrán hacia Chile al día siguiente. Así vemos que se provisionan con el reciente cadáver y luego de las despedidas, entre las cuales Nando les da permiso a todos de utilizar los cuerpos de sus hermanos. Vemos que el nuevo grupo de tres integrantes inicia el viaje, escalan todo el día, pero al ver que la noche se aproxima, deciden cavar una cueva donde se amontonan con la bolsa de dormir impermeable, aunque esto no evita que sientan el aire gélido. Apenas sale el sol, reanudan la marcha y cuando por fin llegan a la cima de la montaña, contemplan que del otro lado solo hay otra montaña aún más grande y se repite así hasta el horizonte. A pesar de la situación, Nando le pide a Roberto que admire la belleza del paisaje y le revela que no planea volver, pues sabe que las montañas deben terminar en algún momento y tras todo eso es obvio que el mar está del otro lado del valle a unos 12 días. Roberto le advierte que solo tienen comida para una semana, luego de señalarle que entre todas las montañas hay dos que no tienen nieve. Nando le asegura que ahí se encuentra Chile y le pide que lo acompañe en su viaje. Roberto acepta y así vemos que el tercer miembro decide regresar al avión para que ellos puedan aprovechar sus provisiones por más tiempo. Aquí les explica a todos que Roberto y Nando están en perfectas condiciones y sabe que nada los detendrá. Mientras tanto, el dúo de exploradores continúa avanzando y después de varios días llegan hasta la confluencia central de las montañas donde la nieve desaparece para dar paso a un desierto de rocas heladas pero con un camino más fácil de transitar. Los zapatos son reparados manualmente y para vencer la sed beben del ron del avión mientras recargan energías con la carne de Numa. Oigan, pero no se supone que el alcohol te deshidrata. Hola, Isra. Sin embargo, esa noche... Qué raro. Según yo, el canibalismo afecta al cerebro y yo los veo muy bien. Yo creo que es algo a la larga y que puede pasar. O sea, no creo que sea 100% probable. Sí puede pasar. Bueno, es mi teoría, pero depende. A lo mejor si no la cocinas bien o algo así, pero se la comían cruda. El cuerpo de Roberto se debilita, obliga... A lo mejor los... el frío mataba los microbios. ...dándolo a vomitar todo lo que comió. Al día siguiente, su suerte aumenta cuando encuentran el nacimiento de un río desde donde beben agua pura después de mucho tiempo. Incluso en medio de esto, Nando encuentra... No mames, si hay agua significa que ya no está haciendo frío, tanto frío ahí. ...un lagarto y aunque está ansioso de mostrárselo a Roberto, éste lo interrumpe para mostrarle que acaban de ser encontrados por un gaucho. Éste les lanza una piedra con un papel para que Nando y Roberto expliquen su situación, pues esa nota llega a manos de la Fuerza Aérea Chilena, quienes siguen la descripción de la carta para fijar un nuevo rumbo en la búsqueda. Mientras tanto, Nando y Roberto son llevados por el gaucho a su casa donde vuelven a comer como personas después de mucho tiempo y esa mañana observan la llegada de decenas de periodistas para entrevistarlos. Pasado esto, el sueño de los supervivientes en el avión se interrumpe cuando la música de la radio se corta para que el locutor le cuente al mundo que Roberto y Nando fueron encontrados en el día 71 y vemos que el último decide unirse a la... ¡Ay, su puta madre! 71 días. ...las fuerzas aéreas para buscar a los demás en un helicóptero. Ante la noticia, el grupo decide peinarse y acicalarse para verse presentables cuando sean encontrados. Aquí, Fito, su primo, al ver los huesos de sus compañeros... Oigan, qué crudo eso de los cadáveres, eh. ...de enterrarlos. Por su lado... Dejen de imitarme. Gustavo clasifica y guarda las pertenencias individuales de cada uno de ellos. Mientras tanto, Roberto le pide a Dios que los ayude. Gracias a ellos, el mundo se entera por la radio del nombre de todos los que todavía están vivos. En ese momento, todos ellos son testigos de la llegada de los helicópteros guiados por su amigo Nando. Entonces, sin perder tiempo, toman sus pertenencias y corren hacia estos. De repente, cuando el helicóptero supera el peso, el copiloto le ordena a Gustavo dejar la maleta con las cosas de los muertos. Pero como este se niega a abandonar la maleta y prefiere quedarse con ella en la nieve, obtiene el permiso del piloto y así inician el vuelo. ¡Qué pendejo! ...dejando atrás la estructura de metal que fue su hogar por 70 días. Así, el 22 de diciembre, los 16 sobrevivientes llegan al campamento en el valle donde se reúnen con sus familias y una vez en el hospital son recibidos como héroes y seres bendecidos, pues algunas madres les piden que toquen a sus hijos. Ya en manos de los médicos, estos comienzan a revisar sus cuerpos esqueléticos quemados por el sol y que luego son desprendidos de la mugre de su piel en el primer baño después de varios meses. Y todo este tiempo vemos que Gustavo nunca se desprendió de la maleta que guarda la memoria de sus amigos. Verga, oigan, no la vi y si me pegó la película. La quiero ver, la quiero ver porque yo siento... Este es un buen resumen de una película chida, no como la otra de 3 pesos de mierda que vimos de los huevos, de los... de los 14 huevos rotos. Oh, puta madre. Ay, si la quiero ver, si la quiero ver. Les iba a decir algo. Ah, ahorita que estuvimos viendo el resumen, no sé si escucharon algo que se hizo muy popular en Corea, que hubo un accidente que estuvo culerísimo, pero culerísimo. Nunca en mi vida había visto un accidente así que fue el accidente de Itaiwón. Es un accidente donde en una calle que está como así súper inclinada, había mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Entonces en la calle los de acá arriba se cayó uno y eso hizo un... un efecto dominó y todo el mundo se cayó. Entonces eran cientos de personas así empinadas arriba uno de otro y fue una locura, o sea, fue una locura total en Corea y fue... y es reciente y eso sí también se... o sea, yo cuando vi esa noticia y vi los videos dije, puta madre, qué crudo, qué crudo, qué crudo, qué horrible porque se veía mucha gente que no les voy a enseñar los videos, creo que es baneable porque es gente muriendo literal, o sea, se ve la gente ahí, gente muerta ya entre tanta gente, gente asfixiada, o sea, y no era tan sencillo como hay que levantar a estos y ya, no, es que eran cientos de personas, chicos, en un espacio tan pequeño que era casi imposible ayudarlos. si gustan saber más de ese tema se llama Itaewon, Corea, accidente, así búsquenlo, está muy, muy culero, muy, muy culero, pero, este, pues, ya no van a pasar ese tipo de accidentes porque ahora, pues, en Corea están tomando mucho las, como, evitando ese tipo de problemas porque hay muchas calles así en Corea y nada más ha pasado una vez. que bonitos ojos tienes quiero chuparte el pene con todo respeto espero no te moleste está cerca diciembre ojalá